Ruta de transporte que cubre al menos cuatro comunidades en San Juan de los Morros, Estado Huarico, está en riesgo de desaparecer debido al deterioro de la vialidad. Aseguran que desde hace más de ocho años las calles no reciben ningún tipo de mantenimiento. Por aquí estuvo el gobernador, no te sabría decir una fecha precisa, pero no hace mucho tiempo. Aquí precisamente, enfrente de mi casa, de la mano con él, me ofreció un asiento en heladas de asfalto. Y caramba, la verdad es que no sé qué dificultad es la que se le han presentado. Y hasta la presente es que ustedes pueden darse cuenta. Aquí los carros, yo tengo 12 carros, de los cuales ahorita están trabajando nada más que 6 y la mitad, porque todos están echados a perder por el tren delantero, por el brazo loco, por el brazo pisma y bueno, otras averías que estos carros ustedes comprenderán. Estamos quedando sin vehículos ya porque nos afecta mucho lo que es el tren delantero, caucho, a los vehículos y la mayoría de esos están accidentados a causa de la vialidad. Ya no son huecos, son cráteres lo que hay aquí. Entonces de verdad que ninguno, ni la alcaldía, ni la gobernación, la gobernación que nos ha prometido y según ellos ya está faltado para acá, eso es imposible, eso es mentira, totalmente. Ahorita yo voy a volver a hacer el tren delantero, yo estuve comprando esos repuestos y aquí son demasiado caros. Tuve que salir fuera de aquí de San Juan a comprar parte de los repuestos para eso. Y bueno, yo más o menos como 200 dólares ahí gastados, también me faltan bujes, me falta la mano de obra, todo eso está demasiado caro. Habitantes de Nueva Esparta no pueden acceder a productos de la cesta básica debido a la inflación en el país, indican que el incremento de precios y sus bajos salarios los agobian en este inicio de año. La vaca está básica, perdón, siempre la conseguimos. Está demasiado elevada, pues para mí está demasiado elevada, porque por suerte no alcanzamos a comprar casi nada. Cada día los productos han aumentado y lo más dificultoso es que los productos están en dólares cuando hoy estamos sufriendo de esta economía, de esta inflación sobre el dólar que está subiendo cada día. Es algo descomunal, que ni siquiera hay un aumento de sueldo y ya los productos aumentaron. El dólar tiene un galopante incontrolable. Se le escapó las manos al gobierno el alza del dólar. Habitantes de la comunidad Las Acacias en San Juan de los Morros, Estado Huarico, tienen más de 30 años esperando por la construcción del sistema de aguas residuales. Esta situación obligó a los vecinos del lugar a construir pozos sépticos y tuberías para desviar las aguas contaminadas directamente a la calle. He hecho cuatro pozos sépticos ahí en mi casa ya, porque todos estos se llenan. Se llenan, entonces tienes que volver, sacas tuberías y pones para otro lado, como igual a quinto estas calles. Por lo menos por aquí hay una casa que cuando llueve, porque es un manantial de agua que baja, se rebosan los pozos y salen los excrementos para afuera. Los pozos sépticos, miren los montajes por aquí, miren. Todo eso es pozos sépticos. Están desbordados y el gobierno, los carros que antes los sacaban, pero ahora los carros están hechos a perder tres años y no los acomodan, no hacen nada. Yo siempre barro esto, pero ¿cómo se hace? Hay que barrerlo. Esto yo lo tengo arriba casi todos los días. Tengo que barrerlo con una escoba, porque eso se pone pinche, ese pocito está ahí. La Alcaldía del Municipio Libertador, en el Estado Mérida, presentó de manera formal la edición número 52 de la Feria del Sol, un evento que contará con espectáculos recreativos y culturales en la ciudad andina. El programa ferial, acá en nuestra Mérida, Ciudad de Red, el programa ferial, bien completo, que contempla las actividades taurinas, contempla además también todo lo que va a ser las actividades a desarrollar en cada una de las 15 parrochas con la elección de las Mi Reina, la 15 parrocha del Municipio Libertador, especialmente la elección de la Reina del Sol que contará este año en esta edición número 52, con la presencia del cantante internacional Jessy Uribe, pero además también el talento nacional, como es Aran de las Casas, cantante y actor de Somos Tú y Yo y, por supuesto, el grupo eminente como parte de las agrupaciones regionales que van a estar presentándose en esta importante edición que este año decidimos sacar de la calle. La Avenida Duntudo será la elección y coronación de la Reina del Sol en el año 2023, el desfile ferial, el próximo 12 de febrero, en la Avenida Las Américas, donde ya todo prácticamente listo. Más del 90% del desfile estructurado para ser presentado y deleitado por todos los meridios y meridios que allí seguramente van a asistir. En el estado Cogedes, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, mediante labores de investigación criminal y seguridad ciudadana, lograron la aprehensión de Oscar Alexander Castillo Rodríguez, quien tenía una solicitud por el delito de hurto calificado. En un segundo procedimiento, los efectivos detuvieron a Alfredo José Valderrama Quiñones, quien arrojó solicitud por los delitos robo agravado, detención de arma de fuego y uso de adolescente para delinquir. Ambos casos fueron notificados a la Fiscalía Primera del Ministerio Público a fin de determinar las responsabilidades penales.